y por ahora el marcador estamos a Ciro marcan los visitantes y parece que aquí la temperatura ha bajado un par de grados con el 19, Gómez ¿Qué pasó amiguito? ¿Que se te cruzó algún fantasma o qué? Pase mal pateado que se va por la banda del lateral acaba la pelota en el contrario Papu Gómez y acaban de perder la pelota esa pelota ha salido al lateral Jordi Alba Frenkie de Jong con el balón lo tiene Benzema Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón oportunos estuvieron Perdieron los preps el balón Se viene bien pegadito la raya Ahí va la pelota y pinta bien ¡Qué bien le pegó Marita! Si esa pelota hubiese entrado la v-